¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Hablemos de Borros TV Como siempre les saludo a su amigo Joel Manzano Un gustazo, un gustazo verlos Los que ya se suscribieron, muchísimas gracias Los que no, suscríbanse, denle la campanita Para que reciban todas las notificaciones En el video pasado lo hicimos de pastoreo Y me estaban preguntando De que como le hago para no tener problemas De exceso de parásitos Aquí viene la respuesta ¡Venga el intro! Bueno, estamos de vuelta Como podrán ver, este es el potrero Este es el potrero, ahorita vamos a cambiar un poquito la imagen Pero este es el potrero que les mostré En el video anterior Ahorita ya salieron todos los animales De potrero, solamente Entraron dos días el lote Entraron 60 borregas Si no me equivoco, 55 o 60 borregas De ese lote Entraron dos días y salieron Este potrero entra en descanso 20 a 21 días Hasta que vuelvan a entrar Entonces, que es lo que pasa Al no tener el sobrepastoreo Pasan dos cosas Uno, no desgastamos de más la pradera Dos, la emisión de caca Esa es la verdad Nos ayuda a abonar las micciones de orina O sea, la orina Nos ayuda igual a nitrogenizar la tierra Pero al no saturar El potrero Mantenemos una carga parasitaria baja Ese es uno No sobrepastorear Es el primer consejo El consejo número Este, dos Que es sumamente importante Es que Me pega aquí el sol Me da una disculpa Porque estoy así como chinito Así ojitos Este, me voy a correr tantito El consejo número dos Espero que se está escuchando bien Es que Cuando sacamos nosotros A pastorear a las borregas Buscamos No las soltamos tan temprano ¿Sí? Ya ven que temprano en la mañana Lo que es el pasto Tiene Está húmedo Tiene rocío La humedad de la madrugada Entonces Allí es donde se suben los parásitos A la espera de que alguien pase Y se los coma Este, entonces Cuando sube un poquito el sol Baja esa humedad Y también Los parásitos Bajan más a la tierra Para estar más protegidos Y al estar comiendo Las capas superficiales De, de pasto Pues los animales No se, no se infestan De, de parásitos Esa es la, la segunda Mejor manera De prevenir Una infestación de parásitos Entonces Es uno No sobrepastorear Dos Esperar Este, no soltarlos A los animales A potreros Tan temprano Por la mañana Esperar que suba Un poquito el sol Para que se seque La, 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 la humedad El rocío Que se encuentra En las partes Este, superiores Del pasto Y que los animales Puedan entrar Y pastorear sin problema Por eso es importante Tener áreas de sombra En los potreros Porque Como no salen Tan temprano Pues ellos van regulando Temperatura Y va Se pasan a áreas Un poco más sombreadas Un poco más soleadas Y de esa manera Ellos tienen confort Y también tienen Este, y también Tenemos el factor De reducir La carga parasitaria La otra cuestión Es que Siempre en los potreros Colocamos Un bebedero Siempre colocamos Un bebedero Precisamente Porque no salen Tan temprano Por la mañana Entonces ellos Pueden estar pastoreando Se acercan A un bebedero Toman algo de agua Y siguen en el pastoreo Sin, sin estresarse Entonces Ese es uno De los Digamos Secretos Tips Que tenemos Para evitar La infestación De parásitos En los potreros Bueno, hasta aquí Con el video Espero les haya gustado Les sirvo un poquito Esta pequeña información Aquí están Las borreguillas Atrás de mi Ya en otra En otra zona Pastoreando Esto es todo Por el momento Y si Síganos en el canal Hablemos de Borreros TV Con su amigo Joel Manzano No se lo pierdan Vamos a tener Ya vamos a retomar El video Suscríbanse al canal Si les gustó el video Denle me gusta Si no Denle no me gusta Escríbanos Porque esperamos Sus comentarios Y como siempre Les digo Su amigo Joel Manzano ¡Pak!